Ya es oficial, la banda tres veces ganadora del premio Grammy, Maroon 5 será la encargada de animar el medio tiempo del próximo Super Bowl 53, de acuerdo a Publimetro la banda inglesa se presentará en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta, el próximo 3 de febrero. Maroon 5 alternará con otros artistas invitados como el rapero y Big Boy, un nativo de Atlanta. Tom Petty, Prince, The Rolling Stones, Paul McCartney, U2, Entra Otros. Aúfé.